Bella Costa de Guerrero Bella Costa de Guerrero Bella Costa de Guerrero Me has dado la inspiración Si a tus playas no regreso Ya te llevo en mi canción Si a tus playas no regreso Sé yo el corazón Y así de Guerrero a Chalcó Con gusto te cantaré Y así de Guerrero a Chalcó Con gusto te cantaré Cangrejito posteño Para ti Con tu bonito guapango A Chalcó le cantaré Con tu bonito guapango A Chalcó le cantaré Y de donde yo he nacido Yo nunca te olvidaré De Guerrero me despido Sabe Dios te volveré Y así de Guerrero a Chalcó Con gusto te cantaré Y así de Guerrero a Chalcó Con gusto te cantaré Apúrale compay Que nos vamos de regreso Apúrale compay Ay que nos vamos de regreso Y por el camino Juntos cantaremos Y por el camino Juntos cantaremos Y así de Guerrero a Chalcó Con gusto te cantaré Y así de Guerrero a Chalcó Con gusto te cantaré Y el saludo va Hasta la Unión Americana Para ti Ludin Ruiz Goza Vaya, vaya Juntos cantaré 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 Juntos cantaré